Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, San Juan XIII, Papa. El estilo afable y cordial de Juan XIII le valió el título de El Papa Bueno. Su gran obra fue la convocatoria al Concilio Vaticano II, que comenzó a sesionar en octubre de 1962. Con este concilio quiso que toda la Iglesia repensara su función en la realidad concreta del siglo XX. De su enseñanza cabe destacar las encíclicas Mater et Magistra 1961 y Passem in Terris 1963. Y, entre sus iniciativas, la convocatoria al Concilio Vaticano II, que inauguró el 11 de octubre de 1962. Murió el 3 de junio de 1963 y Francisco lo canonizó en 2014. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. ¡Qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Estamos llegando hacia el culmen de nuestro ciclo litúrgico, que será con la celebración de Cristo Rey. Vamos preparando nuestro corazón y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. ¡Gracias! 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 Oración! Oración. Dios Todopoderoso y eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos a un aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. Cuando Dios vio todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo, ¡Ah, Señor! ¿No ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que Tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo. El Señor le respondió, ¿Te parece que tienes razón para enojarte? Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino, que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esa planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando salió el sol, Dios hizo soplar un sofocante viento del este. El sol golpeó la cabeza de Jonás y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte diciendo, Prefiero morir antes que seguir viviendo. Dios le dijo a Jonás, ¿Te parece que tienes razón de enojarte por ese ricino? Y él respondió, Sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte. El Señor le replicó, Tú te conmueves por ese ricino que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó. Y yo no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120.000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal y donde hay además una gran cantidad de animales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres rico en misericordia, Señor. Tú eres rico en misericordia, Señor. Tú eres mi Dios. Ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres rico en misericordia, Señor. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Tú eres rico en misericordia, Señor. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú eres rico en misericordia, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo entonces, cuando ustedes recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, hoy entonces estamos mirando, escuchando, reflexionando lo que el Señor nos quiere enseñar y es justamente una enseñanza maravillosa. Siempre decimos, digamos, juntos, repitiendo, ¿verdad? La oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Señor, enséñanos a rezar. Señor, enséñanos entonces a entender el camino de nuestra vida cristiana. Eso quiere decir, ¿verdad? El orar, entrar dentro de sí mismo. Que sea ese fruto y ese producto de esa reflexión personal. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener por dentro? Y comienza luego diciéndole, tenemos que llamar Padre. Es nuestro Padre. Entonces, el Padre, las características que uno puede mirar y puede decir todo lo que significa un papá, el que engendra, el que da vida, el que te sostiene, el que te mantiene, ¿verdad? El que está a tu lado, el que te da ese cariño, el que te da la seguridad, el que te da la identidad, recuerden. Más aún en la Biblia, nosotros sabemos que la figura del papá es la fuerza de la identidad que nosotros recibimos. En fin, hay características muy lindas con respecto a eso. Y nos dice Jesús, lo primero que ustedes tienen que decir es Padre. Reconocerse hijos entonces. Tener la identidad de alguien que les ha donado esa característica que luego ustedes tienen que imitar. Es decir, ni antes de ir a poa a nadie, porque ya esa peña de erú o ya poa, entonces es la fuerza, es la catequesis del testimonio. Ese es el papá. Pero continúa, ¿verdad?, esta oración, porque ustedes dicen, tienen que rezar de esta manera. Cuando le... ¿Cómo tenemos que rezar? Enséñanos, así como Juan también le enseñó a sus discípulos. Padre, primera cosa. Segundo, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios significa, queridos hermanos, justamente traer al mundo los valores, los principios que nosotros recibimos de la enseñanza de nuestro papá, de nuestro Dios. Es decir, que nosotros pongamos a disposición, santificar el nombre de Dios. Que el nombre de Dios esté presente en medio de nosotros. ¿Será que nosotros podemos decir, verdaderamente santificamos el nombre de Dios? ¿Será que Dios es nombrado como el santo? ¿Será que Dios es nombrado y extraído a nuestra sociedad, a nuestro mundo, como lo esencial y lo fundamental para que nosotros hagamos un camino, ¿verdad? De donación, de generosidad. Porque si santificamos el nombre de Dios, enseguida, ¿qué sucede? Pedimos y decimos, que venga entonces tu reino. Y claro, si nosotros santificamos el nombre de Dios, si nosotros invocamos el nombre de Dios, porque invocar el nombre de Dios no quiere decir, sino que santificar el nombre significa que nosotros somos capaces de traer y construir el reino de Dios. Si nosotros tenemos que responder a alguien que nos dice, ¿qué es lo que Jesús vino a traer en este mundo? Y justamente vino para esto. Venga a nosotros tu reino. Vino a predicar el reino de Dios. Vino a anunciarnos, a mostrarnos el camino con el testimonio de generosidad, de entrega, incluso de entrega hasta la muerte en la cruz por nuestros pecados. Y diciéndonos, Es decir, que el reino de Dios, que Dios esté en medio de nosotros, que Dios permanezca con nosotros. Ese es el reino de Dios. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Queridos amigos, esta es la petición de vivir nosotros mismos primero, agradeciendo lo que el Señor nos regala. El pan de cada día. Lo que nosotros tenemos a nuestra disposición. Pero vea, Eiseína, que tenemos que ser muy, muy generosos. Y ande yayesa, cuana, entero, vetea, yagüere, cuana, el pan nuestro de cada día. Haciendo estadísticas, leyendo por ahí, tenemos que buscar un poco y mirar más, investigar. Por ejemplo, pongamos ahí, el hambre en el mundo. Pesante ñamuín. Añadeo, bebe, ya es exacta que somos muy injustos. O sea, que el pan nuestro de cada día, andas ahí, la entero, vetea, huereco, ajena. Estaba en la huapia, lleva, y no, se me ayúco, tembibuco, a esta itereíma, a esta itiíma, sino en Huatama. Pero saben, queridos hermanos, Estaba en la huapia, y no, se me ayúco, el pan nuestro de cada día, no simplemente pedimos para nosotros, sino que el pan nuestro de cada día, nosotros estamos diciendo que podamos distribuir bien las riquezas, los dones, los bienes que el Señor nos ha regalado. Y sobre todo, queridos hermanos, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Todos somos limitados, todos tenemos nuestros pecados. Y siempre en esa relación, porque nuestra vida de comunidad, queridos amigos, siempre será una vida de relación, los unos con los otros, o peago, sin falta. Pero atención, en esa relación podemos ofendernos, puede ser que tengamos ideas diferentes, pero en el fondo, en el fondo, el Señor nos dice, bueno, tenemos que ser capaces de ser misericordiosos, pasarnos la mano, perdonarnos, ayudarnos, dice Upea, lleva, para que todos podamos llegar a la plena felicidad, a la realización, como hijos suyos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor, nuestras intenciones, y nuestras peticiones. Acá intención respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que sea instrumento del reino, y se ponga al servicio del bien común. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por los padres de familia, para que fomenten la fraternidad, y den ejemplo de su fe ante los hijos. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por todos nosotros, para que seamos buenos servidores, y estemos preparados ante la venida del Señor. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos, y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Amén. Dios Padre de Dios, Padre de Dios, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe Señor la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, juntos decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios es comida que se nos da, ven sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final. Dios Todopoderoso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo María, no solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercepción ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo, nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Y a mis pasos, llévame al cielo. Bendita tú, te éstas y veras ya. Packación ante el Señor, stepping desiren, acúbastamente te Bananas salario, donde celebrabamos elisión entre las carreras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.